Fundamentalmente la del Vich en este aspecto, porque cuando hay jugadores que constituyen el sustento del club, el futuro del club, cuando hay jugadores que son prometedores pero que no entran en tu esquema, que hay que de alguna manera ubicarlos con force, uno dice hasta dónde va a ceder el técnico o hasta dónde va a pensar más en la institución que en su propio esquema. Yo entiendo que el debate entre Asadi y Osorio ya cumplió un buen rato, siento que ni Asadi ni Osorio han puesto demasiado de su parte para que el tema sea en contrarrestado. Insinúan buenos partidos, prometen más de lo que son y es cierto, uno podría aspirar a que el equipo jugara para ellos, pero no va a pasar con cabros que todavía no cumplen los 20 años y eso es más viejo de la historia del fútbol. Es decir, jugadores que están en planteles sin que le llenen completamente el paladar, por más que estén criados en la institución. Eso pasa habitualmente cuando los dirigentes traen jugadores y que no le llenan el gusto al técnico para su esquema. Pero tú tienes razón, yo tengo una sola duda. Si Asadi y Osorio estuviesen en un nivel diferente al resto, tal vez los pondría juntos. Pero yo creo que de momento ninguno de los dos... ¿Marca diferencia? No, ninguno de los dos ha estado en el rendimiento que mostraron el año anterior, el año pasado, donde uno decía, uno le brillaban los ojos al ver a ellos dos. En este campeonato particular, ninguno de los dos han tenido como cuenta gota, a ratos sí, a ratos no, pero por alguna razón todavía no alcanzan lo mejor. Asadi ha jugado menos que Osorio. O sea, Osorio ha sido titular, Asadi ha entrado 10 minutos, 5 minutos. Es muy difícil analizar cómo están físicamente y políticamente, pero me parece que el sistema de la U no es para Asadi y Osorio. O sea, al final terminan perdiendo los dos jugadores porque se los saltan, porque la U tiene un equipo muy defensivo que no sale jugando porque no va a arriesgar para ir a la salida. Esto se lo tiran hacia arriba. Es que es el punto, es imposible que puedan destacar, profe, con el esquema que hoy de juego que tiene la U, que tiene la prioridad ante todo evento es defender. Pero en este partido lo pusieron a Asadi de 10, donde juega, le dieron la oportunidad. ¿Cómo le llega el balón? Es el tema. Pero el primer tiempo para mí fue el mejor de la U. Con todo lo alto y bajo que estuvo el partido, que hubo un rato en los últimos 15 minutos del primer tiempo, que si hubo ritmo, que hubo ocasiones por los dos lados, terminó para mí siendo el mejor de la U. Ebreu se cansó en el segundo tiempo. Pero el primer tiempo la U... Sí, pero por eso te digo, o sea, para que un... Tú jugaste en el medio, Pichi también. Bueno, profesor, también. ¿Qué pasaba cuando veis pasar la pelota arriba? Eso solamente uno se da cuenta cuando estaba en la cancha. Hasta a mí me ha pasado jugando baby, cuando veis pasar la pelota, pero trazo para allá, pero trazo para acá. Pero trazo para allá, miréis para allá la de buscar, pero trazo. Además, a Pinaras le pasó también el sábado, que estuvo que ir a buscar el balón, que le molestaba mucho, ¿de acuerdo? A los certales, cuando uno la iba a buscar muy atrás. Pero no tenía que devolverla para atrás, pero no tenía cómo hacer daño, entonces. Porque si no, tiraban el pelotazo. Hay algo que todavía no ha definido, Pellegrino. Hay algo que todavía no ha definido, y yo creo que eso es malo para la U. No ha definido todavía cuál es su pareja de delanteros titulares. También. Ha ido con este sí, con este no, desde afuera. ¿Es malo? Sí. Para mí es bueno. A mi juicio, tiene que haber dos titulares, titulares de los dos, tres. Yo creo que Palacio, el que mejor hace goles, en este momento Fernández también está por sobre. Pero no sé por qué no se ha decidido. Todavía sigue mechando ahí entre los tres este juegue. Piguera hace una labor silenciosa. De aguantar de espalda. De aguantar, de ir al espacio. El gol lo ha definido. Él como técnico, igual como ha definido la pareja de centrales, él todavía no define la pareja titular, arriba digo. Delantero, claro. Pero yo creo que eso tiene que ver con la competencia del propio equipo, que afortunadamente la U, a diferencia del torneo anterior, tiene competencia interna. O sea, Fuentealba entró bien. Y hoy ni Poblete ni Mateo están en la versión que tenían hace un mes. O sea, él, si sostiene esos buenos rendimientos, le puede discutir el puesto. Sin Erick Domínguez, por ejemplo, que entró bien. Mateo, ¿es titular? Hoy es titular. Hoy es titular. Poblete, ¿es titular? Hoy es titular. ¿Cuáles son los dos titulares de la U en ataque? Es como que uno se queda ahí todavía. Hoy, Guerra y Fernández. ¿Y deja de afuera a Palacio? No, no, es lo que yo veo que hace el entrenador. Lo que viste en el último partido, pero no hay dos titulares claros que se haya repetido en el último partido. No, pero si Fernández estaba sancionado en uno, pero habría jugado. Y acá entró de titular Fernández y a lo mejor Palacio le quita el puesto, pero digamos... Tomó la decisión de poner en el Clásico en el Monumental a guerra con Fernández. Por eso entró otras cosas... Pero está bien la competencia. Porque, ¿qué pasa si Erick Domínguez que entró bien en el partido? Juega bien con Everton. ¿Es llegar y sacarlo al equipo? ¿Y cuando se recupere Darío Osorio? No, no, sí está bien, pero... Pero el ejemplo... ¿Cuál es la pareja de delanteros titulares de la U? Es mejor lo de Católica que, por ejemplo, si San Pedri es titular. ¿Hay alguien que esté cerca al nivel de San Pedri? No. No. Aravena, no. Aravena. No, no, pero no va a sacar a nadie, ningún entrenador va a sacar a San Pedri y poner a Aravena. No. Pero la labor que hace guerra, y es que entender al técnico, porque estamos hablando de de qué forma juega el técnico es más defensivo. Entonces, ¿qué labor le hace guerra? Que la tiran para arriba, aguanta, va a marcar, el luchador, y eso no lo tiene. El Palacio es mucho más goleador. ¿Quiénes son los dos titulares en ataque a la Católica? Aravena y San Pedri. Sí, lógico. ¿Se nos ocurre otro? Son como cuatro. Disanto cuando está, juega. Disanto cuando no está. Pero Aravena es más jugador que... Yo creo que Aravena y San Pedri tendrían que ser jugando con dos. O sea, son los que mejor han jugado, pero no... Ahora bonito el problema que va a tener el profesor Pelegrino con la vuelta, Neri Dominga, la titularidad y el partido menos, más en un error calcado de Saldía, más allá de que para mí sea un accidente, caje el oficio prácticamente, pero le va a costar decidir ahí. ¿Qué pasa si juega bien Neri Dominga? ¿Cuáles van a ser los dos titulares del partido contra Católica? Saldía venía jugando excelente. Parejito los dos, los dos muy bien. Yo daría vuelta en lo que dice Juvenal, que tiene razón, pero lo daría vuelta, que es que él tiene estimulado el rendimiento de muchos jugadores. Y eso, yo creo que ustedes que fueron... También es desafiante para un entrenador tener más de 11 titulares. O sea, tener 14, 15 jugadores que están en una pelea constante, que pestañean un poquito y pierden el puesto, eso creo que también es propio de... Y es una tarea súper desafiante para un técnico. Además, Vichy, yo creo que Pellegrino no... Tampoco es que, como no ha encontrado el funcionamiento ofensivo, no es que tenga goleo y sacramentado esto, pues... Va a poder ir buscando hasta otra fórmula táctica, incluso. Es que lo que tiene, lo que dice González, es verdad. Pellegrino tiene la suerte de tener muchas alternativas hoy. Ahora, no me gustaría no opinar sobre el caso de Osorio y sobre el caso de Asadi. Para mí, Osorio es un jugador internacional. Jugador que podría jugar en otras ligas. Depende de él, no lo conozco, depende de él, de su crecimiento, de que tenga ganas, de que siga aprendiendo. Y el caso de Asadi, que es un jugador muy, muy lindo de ver jugar, para mí le falta reconocimiento de sus pares. ¿En qué sentido? ¿De sus compañeros? Claro. ¿Lo hagan jugar? Que lo hagan jugar, que se la den a la pelota. Porque cuando no está el reconocimiento, o sea, puede suceder, no digo que pase esto en la cancha, no se le hace al pibe que todavía no está, la va a perder. Ojo que se viene el contragolpe. Entonces, ¿qué hacemos? Pelotazo. Pasarlo por arriba, pelotazo. Yo creo que cuando tenga el reconocimiento de los pares, de sus compañeros, de decir, dásela a Asadi, ¿sabe que dásela a Asadi y que la va a tener, la va a cuidar, no va a hacer jugar, no va a hacer descansar? Ahí va a aparecer el brazo de Asadi. Este sistema, esta forma, no es nada conveniente para él, porque él no es alto, no pica los espacios, no es un jugador físico, es un jugador de tenencia de balón. Entonces, lo que necesita él es tener el balón y equivocarse, ojalá, muchas veces. Porque estábamos viendo hoy fútbol inglés con mi hijo y todo, y claro, dice, no, lo charlamos, no se equivoca nadie. Sí, pero ¿sabe que dan todos pases a un metro y medio? Dos metros, pases laterales. No arriesgan. No arriesgan, así, yo no me equivoco nunca. Entonces, en la cancha hay que tener un jugador con licencia para equivocarse un poquito más que el resto. Porque si no, es todo lateral, es todo hacia atrás, hacia lo costado, bueno, Asadi, si lo obligan a hacer eso, lo va a hacer, y no se va a equivocar, pero la función de él es justamente otra. O sea, es girar, encarar, pasar y dar pase hacia él. ¿Te acuerdas que cuando a uno lo veían marcado? Dámela, no que está marcado. No, dámela igual. Yo puedo girar, yo puedo encarar, yo voy a jugar menos. Ahí está mi duda, ahí está mi duda. Si tú ponías, voy a poner un ejemplo del gordo. Si tú ponías al gordo, yo lo visualizaba como, denle la pelota, va a ir a encarar, va a ir a encarar, va a desequilibrar. Si tú ponías a Sierra, dale a Sierra y Sierra administraba. Él administraba, ¿cachai? Él hacía jugar, tú desequilibrabas. Entonces, yo todavía estoy en la duda de Asadi. ¿Qué tipo de jugador es? ¿Qué tipo de jugador es? Pero, claro, es muy lindo el ejemplo porque los últimos años de Sierra, él ponía el poto en la mitad de la cancha, en el costado, en la línea, en la orilla, se la dabas ahí y él veía todo. Ahora, claro, como tenía una gran pegada... Lo podía hacer. Lo podía hacer. A otro jugador lo mandás a jugar ahí. ¿Sabés qué? Si te parás acá, vas a ver toda la cancha, para atrás y para adelante. Ahora hacerme un cambio de frente de 40 metros. Y no te lo hace. Entonces, depende de la característica. Yo creo que... Es más, yo no me atrevería a decirle a Asadi, jugame acá. Es un jugador que vos tenés que decir... ¿Dónde querés jugar? ¿Dónde te sentís cómodo? ¿Te sentís cómodo con guerra? Jugás cerca de guerra. ¿Te sentís cerca de Osorio? Jugás cerca de Osorio. ¿Querés jugar con Fernández? Jugás con Fernández. Si no tenés la pelota, ¿dónde te vas a parar? Te vas a parar al lado de Mateo, te vas a parar al lado de Poblete, Ojeda. Entonces, yo creo que son jugadores, para mí, libres. A ti no te pasa, Claudio, que yo veo las características de Asadi y lo veo más como un segunda punta. Como un tipo que te puede controlar, ¿no es cierto? Y te va a hacer el equipo. Te agita un ataque más que te construye un ataque. Pero el organizador de juego del equipo, no lo veo con eso. Con eso veo más a Osorio, fíjate. No a Asadi. Y a lo mejor le estamos pidiendo algo a un jugador que... No, yo a Osorio yo lo tengo abierto, me gusta más por el lado derecho que por el izquierdo. Con diagonales, con... ¿Y delantero, Osorio? ¿Perdón? O sea, si no va a sacar a Poblete, no va a sacar a Mateo. Va a jugar con un contraria. Hay que ver las políticas del club, ¿no? Porque nosotros estamos opinando sobre quién debería jugar. Y, claro, si vos tenés a un Osorio, si como técnico estás convencido, no importa si Guerra te juega bien, no importa si Fernanda te va a jugar bien, vos lo vas a poner. Porque estás convencido. Ahora, yo no sé las políticas del club de que, Pellegrino, a ver, pongamos a los chicos del club porque tenemos que vender el pase, eso no lo sé. Pero es difícil llegar a un técnico y decir, póngame a este porque tenemos que venderlo. El tipo va a poner lo que él cree necesario. Y ese es, pucha, ese es tal vez el gran tema del fútbol. Cuando uno de los partidos del fútbol chileno se da cuenta que el super negocio de todos los equipos es la presión alta. Porque cuesta mucho armarse desde atrás. Porque no hay jugadores buen pie, porque les cuesta darse vueltas. Las canchas están malas. Las canchas están malas. Las canchas están malas. Cuando hay un equipo, un club, que tiene jugadores que podrían llegar a resolver, no solo el problema del club, no solo el problema del torneo interno, sino que además también el de la selección. Entonces, sí, bueno, tratemos de ir para allá. Pero otra vez, esa no es la tendencia del tipo al que pusieron a cargo del club, de Pellegrino, al que trajeron, me imagino, tratando de romper el maleficio de los últimos entrenadores que llegaron. Si acá le está resultando el tema, por más que anhelemos, por más que queramos que la U se arme armoniosamente, futbolísticamente, eso no va a pasar. Pero, Aldo, el hincha de la U quizá no está conforme por cómo está jugando el equipo. Ganamos, pero no me gusta. Estamos cuartos, pero no me gusta. Pero yo creo que el hincha, lo que tiene que ver con la estabilidad que le está dando, no hay escándalos. Salvo lo del chico Fernández. Dejó de ser un club ruidoso. Dejó de ser un problema, ¿sí? O sea, los jugadores se comportan, declaran, el equipo está bien. No hemos escuchado últimamente ningún escándalo, ningún quilombo por ahí. Y el tipo detiene cuarto. Entonces, yo no soy estadística. Si Gonzalo te dice que en estas diez fechas ya tiene más puntos que todo el campeonato pasado. En la primera rueda. Imaginate. Peleaste el descenso, con problemas de todo tipo. Entonces, vos decís, como estoy ahora. Mira, no es que voy a la cancha y se me caigan lágrimas de cómo jugar el equipo, pero está estable.